La evaluación de la Ley de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid y un posible borrador en torno a una carta municipal de la Ciudad de Madrid en el ámbito legislativo autonómico, en un estilo similar al que tiene la Ciudad de Barcelona y que está recogido como posibilidad en múltiples leyes estatales. Esto es un grupo de trabajo que, como digo, recoge un espíritu que ha sido también consenso en el Pleno del Ayuntamiento que tiene que ver con la mejora de la definición del ámbito competencial, de la financiación y de las mejoras en la prestación de los servicios públicos, que para eso es para lo que estamos aquí.